hola que tal machaqueso bienvenidos a workers and resources sovierepublic este es el episodio 123 del desafío 100.000 bajemos el volumen la planta automotriz está funcionando no ya pero por lo menos están llegando trabajadores ahora no veo que no hay nada construyéndose acá y eso es porque las oficinas de construcción están fuera de rango así que voy a tener que hacer un grupo nuevo con solo estas dos oficinas de acá estas dos y las dos nuevas porque voy a poner dos oficinas más entonces voy a crear grupo número 6 y voy a agregar estas dos y eso es temporal porque en realidad las necesito que vengan a construir para acá así es que asignemos que vengan a construir eso y que vengan a construir esta vereda y bueno el basural se lo puedo decir a los helicópteros que lo vengan a construir así está todo junto simultáneamente sé qué dónde está el helicóptero ahí viene volando el helicóptero ahí va a venir volando el helicóptero ya las oficinas de distribución fueron a buscar materiales para empezar a construir eso es hasta que tengamos la conexión ferroviaria acá que ya estamos llegando aquí así que la conexión ferroviaria va a estar lista yo creo que uno de estos va a estar listo antes que el otro así es que tan pronto lleguen materiales vamos a construir el primer vehículo ahora quiero concentrarme en construir los vehículos que tengo que recambiar que van a ser los vehículos más viejos en general entonces voy a ordenar por el año no sé si es el año de fabricación o el año de veamos este dice qué año dice el año tiene 43 años y este tiene 43 43 todos tienen la misma edad pero está ordenado por por el por la edad de los vehículos entonces voy a hacer un cambio acá a la edad de vehículo le voy a poner 40 años ya que estamos pasado y le voy a poner 50 por ciento cualquier vehículo dañado con más de 40 años creo que se reemplace inmediatamente eso significa que necesito empezar a producir estas tolvas necesito producir también todos los vehículos que tienen más de 40 años los quiero reemplazar tan pronto lleguen a 50 por ciento de daño así es que eso nos vamos a concentrar primero entonces tengo que producir por lo menos una tolva y también tengo que comprar un plano para producir este camión de plataforma ahora me gustaría tener dólares para comprar unos vehículos porque hay un camión de plataforma con dólares que vale la pena también creo que el problema del camión de plataforma con dólares es que no puede llevar la grúa más grande ya entonces vamos a plataforma y ya el plano de este me cuesta 126 mil rublos así que lo voy a comprar no más entonces vamos vamos a usar estos camiones por mientras para la excavadora yo creo que voy a me gustaría comprar este plano de acá pero vale un millón nueve y este vale 879 y a lo mejor lo reemplazo por esta excavadora de acá claro que ahí le bajo el nivel de construcción a todo me conviene me conviene me conviene tener el dinero para comprar el vehículo más importante esta es la grúa de si va así cambia bueno el problema es que este lo voy a tener que reemplazar por por sí mismo estas excavadoras así que voy a tener que comprar este plano y eso es porque las las oficinas de construcción de helicóptero no tienen espacio no no pueden transportar esta grúa de acá los helicópteros no pueden transportar este vehículo así es que ya voy a tener que comprar este plano y con eso tengo un millón posiblemente lo que voy a hacer aquí es voy a colocar construir 1, 1 y 1 y me gustaría que no sé si le puedo cambiar el color a este si le puedo cambiar el color todavía no llega ningún material así que no hay apuro entonces en este momento estos camiones tienen rojo le voy a cambiar el color porque así yo sé cuáles son los camiones que yo construí entonces le voy a poner este color a los camiones que estoy produciendo la grúa no puedo hacer nada así es que voy a cancelar este y también este y voy a decir que construya uno de estos en realidad uno error ya entonces va a ir rotando entre esos tres ahora ya tengo 450 así es que a ver si puedo comprar otro plano necesito el siguiente vehículo que necesito reemplazar el mezclador de cemento mezclador de hormigón y ahí el plano vale 929 el plano del del que está ocupando en todos lados vale 674 pero este está mejor este es el mejor mezclador así que necesito más dinero a todo esto este no lo puse el color correcto bueno dejemos lo produciendo ahí ahí el camión acaba de traer acero así que llegó el primer material estoy viendo que no llega agua potable así que voy a tener que colocar un montón de edificios acá lo primero que voy a hacer es así es colocar un par de oficinas de construcción y como tengo línea férrea acá estoy pensando que voy a tener que colocar recopilación de materiales ahora lo bueno es que acá estoy construyendo un almacén de prácticamente voy a producir gravilla acá así es que esta área de acá va a poder sacar o esta área de construcción de acá va a poder utilizar lo que voy a producir acá hay petróleo ya voy a tener que pensar cómo diseño eso mientras tanto voy a producir esos tres vehículos y posiblemente esos vehículos tan pronto salgan disponibles van a ser recambiados así que dejémoslo dejémoslo eso corriendo por un rato veamos todas las alertas estén esperando demasiado ya quiero ver si esta congestión es por algún problema o no veo que se están moviendo lento pero seguro esta es la cuestión que me está matando esto estos switch que hacen acá esto me me revienta me rompe las pelotas como dice el argentino ya entonces acá tengo unos túneles en construcción estoy pensando si vale la pena dejar esto arriba o conectar por abajo nomás y y así dejo este espacio disponible si es que necesito hacer otra cosa yo creo que voy a alargar el túnel nomás porque como tengo la constructora de túnel no debería ser problema ya entonces el regreso para arriba son estos dos así que voy a cancelar todo eso ahí y este entonces esto va a pasar por abajo nomás hasta ahí y acá vuelve a subir ahí y ahí eso implica que acá voy a tener que hacer un cambio al lado y toda esa vaina ya entonces túnel más largo y ahora puedo estirar esto para allá lo que voy a hacer acá este lo voy a estirar completo y lo voy a conectar aquí abajo desde ahí entonces esta línea va a ser el bypass los trenes se van a poder meter ahí si es que van a bypasear todo y no necesito no necesito conectar desde ahí y para allá porque los únicos trenes son los de pasajeros y los trenes de la refinería y esos trenes pueden entrar aquí y después se dan la vuelta por aquí abajo y se meten al al nuevo bypass si es que van para para la oficina de distribución y entonces esa es la idea a ese lado no sé si vienen los constructores de vía para acá pero como no los veo la verdad es que voy a tener que esperar aquí entonces voy a tener que poner un par de semáforos aquí y después voy a tener que hacer un cruce acá no sé si esto va a impactar acá necesito no sé si hay 160 metros de aquí para acá si hay de sobra ya entonces 160 entonces entra un bloque entero ahí entonces al otro lado a la salida también coloquemos un un cruce y la idea del cruce es que puedo construir un túnel el primero y cuando esté listo o sea me concentro en un túnel y después construyo el otro entonces esa es la idea acá y lo mismo voy a hacer lo mismo acá pero necesito que termine construir estos segmentos así que cuando construya ese segmento y se ponga a construir el túnel este lo voy a desactivar que construya un túnel nomás inicialmente ahora por este lado voy a demoler este cruce porque ya no lo necesito y aquí tengo que correr estos semáforos ahora voy a guardar el juego antes de hacer eso porque se puede caer chuta música nueva descargué más música del sello NSS ayer este y este es uno de los primeros música nueva que sale harto ruido le ponen el loudness a todo chancho estos gallos típico audio moderno cero consideración por el rango dinámico yo creo que ok no es perfecto pero funciona ya entonces el constructor de vías de acá seguramente puede hacer puede empezar a trabajar ahí así que lo voy a activar ah no me gustó como quedó un lado aquí no 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 qué pasa si le corto un poco a este ahí sí listo y si es cierto estoy llorando en esta tribuna ya y voy a forzar el otro pues tengo dos ahí que venga a construir ese bueno y de aquí para acá son los típicos 160 metros yo creo que es justo donde están estos ahí ese no para el carajo ya y para que se construya lo más rápido posible coloquemosle el resto de los semáforos separados a 160 metros y aparentemente tengo justo la medida ahí me quedo chueco error ahí ahí entonces yo creo que si estos dos no los necesito al carajo ya lealtad parece baja eso es algo que me gustaría tener la opción de arreglar ya cada vez que veo que falta alimento tengo que poner harta atención acá tengo no tengo tanto problema porque si falta alimento mientras este tenga alimento estamos bien pero no tiene escuta así que voy a tener que mandar el tren que está importando alimento y se pegue otro viaje y eso lo vamos a tener que seguir haciendo hasta que hasta que logre estabilizar la situación yo creo que voy a tener que construir todo esto antes de poder hacer eso ya tengo 2 millones así que puedo comprar más planos y lo que estoy tratando de hacer es reemplazar todos los vehículos entonces ahora ya estamos construyendo la primera escaladora no hay muchos trabajadores así que necesito más buses entonces voy a tener que comprar el plano los buses y empezar a mandar buses para allá porque ah bueno el bus se está llevando todos los trabajadores no me digas que no estoy produciendo suficientes trabajadores para llenar estoy lleno de desempleados acá como como van a estar desempleados toda esta gente ah no manches eh problema de eficiencia se me había olvidado ya tengo subirle a la escuela acá este de acá yo creo que está ok ya la policía y el servicio secreto deberían estar eh normalizándose me van a alegar por un tiempo que que faltan casos para resolver este de acá no tiene patrulla quien tiene dos patrullas ya es un vehículo que tengo que producir patrulla de y el mejor lo puedes comprar con dólares así que veamos si puedo comprar el el plano del patrullero eh no no negative ya voy a tener que comprar un patrullero con rulo nomás plano de patrullero entonces patrullero ya el mejor patrullero que puedo comprar son estos del DLC de Ucrania y este vale 87 el plano y anda 145 este de acá vale 153 y este anda 180 a 145 no hace mucha diferencia acá pero yo creo que puedo reemplazar todos los patrulleros por este así es que compremos ese plano y lo voy a agregar acá al este y lo vamos a colocar azul bueno este vehículo no lo uso en ningún lado así que construyamos tal cual sanos entonces tan pronto esté disponible haya uno en stock porque lo que va a hacer estas cuestiones va a estar rotando va a estar construyendo uno de cada uno de estos constantemente el otro plano que tengo que comprar lo más pronto posible es el de este bu y yo creo que no me queda otra que comprarlo 838 me voy a quedar con menos de un millón pero echemosle y le puedo cambiar color no ya entonces voy a ir rotando uno uno y uno así que tengo que estar produciendo todos estos vehículos porque así no los tengo que comprar ya el constructor de vía está llegando acá he visto una pila de alerta felicidad a los ciudadanos muy baja en chernovil 49 hay de todo el hospital está ok hay agua sí yo creo que viene saliendo del desastre no estoy moviendo pasajeros desde acá chuta voy a tener que poner bar en todos lados creo que había mencionado algo al respecto acá yo puse bar creo acá faltan recursos componentes mecánicos y acá hay componentes mecánicos así que un problema de la oficina de distribución este es el otro camión que tengo que comprar el 5410 cubierto tengo que dejar pasar el tiempo ahora estoy liquidado otro vehículo alegando acá este está liquidado este es un camión de basura gz 53m qué está haciendo este güey uno grabe este estación de policía o sea hay alguien que no tiene basurero no 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 este basurero está fuera de rango de la policía este basurero acá supuestamente lo voy a demoler creo claro lo tengo prohibido dispósalo así que pa'l carajo acá estamos reconstruyendo un edificio así que voy a poner un basurero acá nomás para cubrir las necesidades del de la policía ya pero de todas maneras ese camión que estaba trancado ahí que está súper destartalado lo tengo que reemplazar también así que tengo que comprar es el plano más importante que tengo que comprar camiones de basura ya entonces veamos los planos entonces camión de basura estoy ocupando este claro este es el que tengo que cambiar vale 2 99 el plano y el otro vale 522 voy a pedir otro préstamo no más entonces pidamos 2 millones voy a comprar estos dos planos y los voy a agregar a la producción acá y los voy a pintar de otro color también con el color por defecto se me olvidó veamos acá acá me lo muestra es z z ya 53m es plomo con naranja entonces claro este es el defecto entonces le voy a poner el color le voy a poner amarillo con naranja porque se ve mejor creo amarillo con naranja entonces que lo produzca no sé es que ojalá lo hubieran puesto verde amarillo con azul amarillo con azul amarillo con azul por defecto azul tengo que acordarme entonces le estoy poniendo cabina naranja pero este no me da cabina naranja error azul con naranja me da y amarillo con naranja es por defecto, entonces azul con naranja es feo le voy a colocar plomo con naranja y este de acá lo vamos a producir a ver si tiene naranja porque dije elegí naranja para todo tendría que ser amarillo y entonces esa es la secuencia de construcción la planta está funcionando sin problemas pero simplemente no le llega gente por lo que estoy viendo ah mira listo ahora el problema es que no tengo oficina de distribución capacidad en la oficina de distribución donde está la o de producción esta de acá tiene 20 de 20 tiene todos los slots ocupados shut up a todo esto está peludo acá construí más espacio para disipar ceniza pinche autosave uy este está lleno ya estamos produciendo carne de nuevo y a residuo biológico y estamos llenos de desechos mixtos porque estamos llenos de desechos mixtos ah porque no le puse un basurado error coloquemos uno grande espero que pueda sacar los desechos mixtos por ahí para producir carne porque esto de acá de ahí le he puesto basureros grandes también me pasé ya el otro vehículo que quiero construir son los barranieve y eso los voy a necesitar pronto ahora por lo que estoy viendo acá me falta gente esta ciudad no está proveyendo ah bueno me equivoqué esta cuestión requiere 500 trabajadores por 3 requiere 1500 esta ciudad me provee como 1000 trabajadores en total después de los trabajadores internos bueno 2400 el potencial porque son 300 por edificio son 8 edificios ciudadanos no obtuvieron alimento no digáis que me quede sin alimento de nuevo ya parece chacota la cuestión todavía no llega el alimento ahí recién viene no no este no es el que trae alimento ¿dónde está el tren que mandé a importar alimento? ya ese está trancado ahí demolición terminada ah ok necesito demoler esto yo creo pues lo que quiero hacer es creo que aquí hay un hay un serio problema de de relieve entonces hay que demoler esa pasarela y acá hay que demoler voy a demoler todo eso también esos son pequeños ajustes que estoy haciendo ya ¿dónde diablo está el tren que mandé a importar? ya una cosa que estoy viendo es que esta oficina está sobrecargada porque está distribuyendo para todos lados entonces le voy a cambiar toda la salida en vez de ir directo a las a las oficinas de a los centros de distribución y a la refinería la voy a mantener ¿por qué está la refinería conectada? ah mira tú esto es para que saque la refinería si es que si es que no hay en otro lado ya basura peligrosa dejemos de importar basura porque eso era el comienzo del juego ¿no? estación de descarga de árido ¿qué es esto? ah esto era para importar chatarra ¿cuál carajo? estación de mercancía no eh ETC se de echa en novil debe ser ya no a cero grado no uno grado materiales ¿qué diablo? ya no necesito importar acá tampoco y no necesito bueno la aduana es el ¿por qué está la aduana dos veces? tres grado aduana chuta está importando cultivos por ya por ese lado así que le voy a le voy a poner cultivos porque ya Balro estación de mercancía este es el pincha auto save este es esta estación de acá entonces lo que voy a hacer le voy a decir que importe a los centros de distribución nomás que que mantenga las cosas que necesito mantener que las mantenga en el centro de distribución así que voy a agregar salida para acá descarga ahí y descarga en el centro de distribución que pusimos acá abajo ahí no ahí ya entonces esta oficina ahora va a importar y lo otro es que importe desde acá así que le habría que importar a cultivos sí entonces que mantenga este almacén a 20% así que eso lo está haciendo entonces con eso yo creo que esta esta oficina debería funcionar un poco mejor ahora donde diablo está el champ que importa alimento no tengo idea ahí va o sea se me va a ir la felicidad para el carajo no entonces este no lo voy a ya le voy a quitar que que paren distro grado entonces lo voy a forzar a que a que vaya desde la aduana directo a a este almacén y si está lleno de alimentos si esta cuestión está llena en realidad debería mantenerlo que espere descarga completa pero posiblemente puedo bloquear bueno hay 17 toneladas de alimentos ahí me pregunto si alguien más viene con alimento ya de la aduana están trayendo otras 34 toneladas así que posiblemente este va a sobrevivir pero a partir de ahora la la oficina de distribución que importa va a mantener stock aquí y acá o sea tiene solo dos destinos y el resto es combustible que tratar de mantener combustible y eso es yo echándole dinero al problema así que chuta ya he producido vehículo todavía estamos trancados produciendo el primer vehículo que diablo o sea la productividad de esta oficina está en el hoyo pasajeros esperando chuta a donde mando estos pasajeros bueno los pasajeros deberían ir al área de entretenimiento acá entonces estos buses dobles son los que mueven los pasajeros no hay alimento chuta chuta no hay carne chuta wow estamos en el borde del colapso nos vamos a ir al carajo a ver si sobrevivimos este invierno con todos los problemas que tengo ya veamos lo único que puedo hacer ahora y acá otro vehículo trancado este es un esto es un tolva que vamos a reemplazar eventualmente y ahí este está en una oficina de construcción ya tengo que concentrarme en lo único lo que puedo hacer para arreglar los problemas así es que no sé quién está construyendo acá pero no esta oficina no está haciendo nada creo está parado algo le pasó a este gallo que no está como que se quedó trancado pinche autosave me quebré una gamba la oficina de construcción está está trancada y no me dice ningún error de qué es lo que puede ser y aceptó la orden así que no veo por qué no está aceptando la la construcción a menos que este esté en reemplazo de máquinas o algo tiene combustible tiene trabajadores tiene poco acero no más sería lo único que claro no tiene acero ese sería un problema bueno acá no tengo acero chuta no hay trabajadores acá falta carbón no hay gai que nos estamos llenando de basura está colapsando todo no todavía estamos operando acá ya lo que si no estoy produciendo suficiente carbón ya lo que voy a hacer los buses que van por este lado no no llegan no llegan a nadie ya 7 grados este espremo le voy a decir que se salte cuál es esta estación de acá ya ese no es problema pero que se salte esta de acá entonces lo voy a quitar que pare en esa estación tengo que hacer la línea a cero grado al carajo se lo voy a poner de vuelta entonces esos buses pasan de largo entonces este es uno de los casos entonces este bus paró ahí y ahora va a pasar de largo y va a ir directo a la mina de carbón entonces esta parada es PB mina de carbón entonces que haya primero a la mina de carbón y a todo esto es PB no es PC error tengo el teclado malo ya ordené un teclado nuevo así que este teclado está arrugando PB a cero grado fundición y este de acá es PB a cero grado construcción ya entonces estos buses los estoy forzando a que pasen de largo y que lleguen los trabajadores directo a la mina y si les sobran trabajadores que los dejen de vuelta acá en la en la fábrica de acero parece que los de la gente de este lado claro se me está yendo gente seguramente por la falta de alimento entonces pero todavía tengo una pila de desempleados así que esto es lo que pasa cuando tu república empieza a crecer mucho se te empiezan a los problemas empiezan a crecer en en forma exponencial y por eso por eso fracasó el modelo soviético los chinos son los únicos que han logrado hacer funcionar pero lo han hecho usando prácticamente la mitad de la población trabaja para el gobierno sosteniendo la administración e insostenibles o sea a la larga se van a quedar arruinados de todas maneras pero por ahora se las están arreglando esa es mi opinión ya lo único que puedo hacer acá es dije que iba a colocar oficinas de construcción entonces necesito un área de construcción por acá acá tengo oficinas de construcción entonces desde aquí para allá 1700 metros no ya justo 1700 metros para acá entonces puedo colocar un par de oficinas ahí y y este camino lo puedo estirar directo y conectarlo acá buena lo único que tengo que ver dónde está el petróleo acá entonces veamos cuánto qué tan grande este esta reserva 17% no ya busquemos el punto más alto 80 yo creo que vamos a ir así más o menos ya entonces yo sé que viene desde allá y desde allá así que este va a ser el del medio 80 parece que es el máximo que voy a sacar aquí entonces uno ahí 32 ahí y acá estoy sacando 40 41 o sea no es mucho lo que la electricidad que voy a sacar de aquí a ver si digo electricidad error y este da menos de 30 así que mi regla es que en menos de 30% no vale la pena poner el pozo entonces coloquemos un 3 a 1 así que así que tendría que ser algo así más o menos le voy a poner el camino para el otro lado así los dos tienen el mismo camino así es que ahí un estanque al mismo lado ahí ya y esto le voy a cortar ahí y este lo voy a tirar bajo tierra porque así puedo conectar este camino para allá y aparentemente puedo estirar este camino para acá conectar ahí para allá casi ya estoy viendo la pila de mensaje bueno y afortunadamente este está un poco más arriba así que acá podemos hacer una pequeña curva entonces este lo podemos conectar ahí la verdad es que no tengo apuro en construir nada de esto así que antes de conectar los caminos voy a desactivar toda la construcción acá no quiero que construya nada de esto pero voy a dejarlo conectado así que si posiblemente tengo que colocar el ahí y este camino va a ser de asfalto porque no tengo apuro de que esto se termine de construir algún día por lo menos el camino va a estar listo y cuando esté listo va a estar listo lol ya entonces con eso conectamos esa parte de ahí ya produjimos nuestra primera eh primer vehículo y se fue inmediatamente a recambio o c1 grado edificio se va a demorar una semana en llegar allá chuta ya entonces ahora estoy fabricando una tolva y después vamos a fabricar otro vehículo pero logramos producir el primer eh el primer vehículo buena obviamente voy a tener que llenar de gente acá voy a tener que ver cómo lo hago eh posiblemente la mina está operando por fin ya entonces con ese cambio que hice la mina tiene trabajadores ahora así que deberíamos estar produciendo acero de nuevo y eso va a empezar a a soltar un poco la cosa eh como andamos de alimento acá ya este está lleno de alimento el centro de distribución debería tener alimento ahora si tiene 34 toneladas de alimentos y el la oficina de importación va a estar despachando trenes para mantener el stock un stock mínimo de alimento que no creo que sea suficiente y ahora tengo problemas de electrónica así que empecemos a importar electrónica de nuevo y entonces tengo y este porque está importando desecho ya no quiero importar más desecho peligroso o de los otros ese trabajo eso yo lo puse porque cuando estaba recién empezando el juego necesitaba sacar dinero de donde fuera así que puse esta oficina de distribución la puse importar desechos tóxicos para mantener este esta planta en el fondo cuando te importas desechos tóxicos ganas dinero y cuando importas basura también ganas poco dinero pero lo que estoy ganando ahora prácticamente estoy perdiendo dinero ocupando esos recursos para esos trenes para importar basura en vez de que hagan otra cosa a todo esto acá esta cuestión nunca terminó de nunca activó esa emolición chuta bueno yo creo que conectando ese pedacito ahí va a detectar que tiene que ahí encontró la demolición entonces que me avise cuando ese pedacito esté listo aunque me están llegando tantos mensajes que no estoy poniendo atención chuta y a 3 grados se quedó sin alimento tengo alimento acá no negativo alguien trae alimento no así que vamos a tener que hacer otra ronda y tengo dinero para importar alimentos con dólares así que estamos ok ya tengo más dinero así que compremos más plano ya entonces creo que tengo los vehículos más esenciales el único que me falta el barrenieve así que busquemos el quitanieves el mejor de todo es este de acá un millón trescientos en realidad vale la pena así que ya voy a comprar ese plano lo otro que necesito veamos que otro vehículo necesito producir ya y el quitanieves también lo voy a poner de otro color para identificar que este no es un quitanieves que es un quitanieves que produjimos internamente entonces lo voy a poner para distinguirlo bien lo voy a poner completamente diferente normalmente tiene color dorado lo voy a poner ese azul ahí entonces va a estar rotando construyendo construyendo con colores aleatorios estoy viendo que sacó la excavadora de la de la de la cola entonces lo que va a pasar es va a construir esta fila uno de cada uno y el último lo va va a parar en el último aparentemente a todo esto nunca puse el tren para que empiece a traer mercancía para acá la verdad que no es problema porque me equivoqué con el cálculo de trabajadores y no están llegando suficientes trabajadores acá nomás chuta falta un guardería chuta ah por eso no tengo guardería me quedé sin kinder me pasé me pasé bueno pongamos un kinder a este lado me pasé se lo coloco así y entonces le voy a poner esto lo voy a pavimentar ahí ahí entonces que venga a construir esta cuestión prioridad alta voy a poner a todo el mundo a construirlo así que grupo 5 y los helicópteros ya bueno lo último que voy a hacer en este episodio porque ya se me pasó la hora tengo que poner área de construcción entonces ya tiré este camino para que tengo dos oficinas acá y tengo este espacio acá quiero poner más oficinas de construcción y quiero aprovechar los trenes aquí para traer materiales aquí mismo así es que entonces a este lado voy a poner dos oficinas de construcción posiblemente las puedo colocar acá porque estoy ahí en línea con él lo otro que necesito es barranía eh chuta dónde está el ya esta asistencia vial llega hasta ahí nomás menos mal que me acordé ya tengo que poner asistencia vial y gasolinera acá entonces asistencia vial gasolinera y bueno necesito colocar oficinas de construcción y estas están más o menos a la altura correcta aunque la altura perfecta sería por acá justo necesito que estén en el rango de estas de acá porque así se mantienen en el rango de estas de acá entre ellas así que las voy a poner acá nomás entonces voy a poner dos oficinas de construcción ehmm 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 de la grandota esta de acá esta de acá ya entonces una aquí y la otra ahí y la otra ahí y esta las voy a ir equipando con los vehículos que voy a a poner acá, para todo esto asegurémonos de que no impacte en el tráfico así que coloquémosle la verdad es que este puede ser en esa dirección y ahí este necesita los semáforos así pinche autosave ya, me queda un minuto, no hicimos casi nada en este episodio me pasé por no me queda otra que continuar en el próximo episodio así que muchas gracias, espero que les haya gustado nos vemos la próxima, chao adiós muchachos chau